¿Cómo se va a hacer el plan político? El plan oficialista se está incorporando alrededor de un 40 o 50% de gente joven, porque sabemos que la gente joven va a ser la que en futuro va a tener que administrar el club. Pero bueno, vamos a tratar de aportar toda la experiencia adquirida en estos 10 años, los dirigentes que hemos estado en el club. Y bueno, seguramente con esfuerzo, con transparencia, sobre todo con humildad y sin soberbia, creo que conformamos una cantidad de chicos jóvenes como para que a futuro sean los dirigentes que traten de seguir este camino, que creo que en estos años fueron muy positivos. Carlos, aprovecho la oportunidad para comentarle en estos días, bueno, se estuvo hablando un poco del tema del contrato de Nicolás Bertolo, y el asunto de las cláusulas, un poco para aclarar todo eso en cuanto a sus posibilidades de poder jugar, la detalla frente a Boca, ¿cómo se aclara todo eso? No, en el contrato de Bertolo hubo un cambio en una de las cláusulas, porque como Bertolo tiene contrato con Banfield hasta el 30 de junio del 2011, Boca quería asegurarse que en el caso de que antes de esa fecha o en esa fecha se produzca una venta con muy buen criterio, este jugador tenga otros dos años de compromiso, ya sea con Boca, con Banfield o con el club que lo podría llegar a adquirir. En ese momento se incluyó una cláusula que había estado en la pretensión primitiva de Boca de que Bertolo no jugara durante todo este lapso. Fue un error, Boca lo reconoció, en esta semana se está firmando, Bertolo no va a jugar los dos primeros partidos, que es lo mismo que había ocurrido con Datoro, que en aquel momento cuando Banfield lo vendió a Boca. Como dirigente nos tiene que poner muy contentos, ¿no? Porque no estamos hablando de inhibiciones, no estamos hablando de deuda, no estamos hablando sino de que si un jugador va a jugar uno o dos partidos más o menos en contra de otro. Realmente eso dentro de todo nos pone satisfechos. Bueno, Carlos, y por último, con respecto al tema obras en el preio, ¿se siguen desarrollando normalmente? Sí, sí, totalmente, se sigue avanzando en todo lo que va a ser el gimnasio, vestorios nuevos, la pileta de recuperación, todo lo que va a ser las maquinarias de musculación y prevención de lesiones, tanto para fútbol amateur y profesional, también lo que es las oficinas y salas de reuniones. Así que, bueno, seguimos avanzando hace cinco años que prácticamente no dejamos de avanzar y solamente se sigue haciendo ahora y no se va endeudando para nada el club, o sea, todo con, digamos, recursos sólidos del club, que eso es lo más importante. O sea, que estamos teniendo un crecimiento muy sólido y espero que sigamos de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.